los pacientes para acompañar y respaldar a las compañeras que habían sido destituidas y también los quitan, ¿verdad? Entonces, eso activa toda una serie de problemas de todo el gremio de salud a nivel nacional y se empieza a generar un problema bien serio, o sea, y aquí El Salvador ya ha vivido casos vinculados al tema de los médicos y del personal de salud a nivel nacional de lo que son capaces de hacer también cuando esta gente se activa. Y de repente, pum, aparece esta discusión que para mí más es una puesta en escena, o sea, un chambrerío de monos virgos o niños infantilmente hablando. Llegaremos a tanto. Sí, sí, o sea, un dime que te diré entre Alejandro Mason y un diputado X, ahora ya es más conocido, pero era un diputado X que casi después de tres años era un diputado X, nadie sabía quién era, y empiezan una discusión, un dime que te diré a subir videos, aparece Rebeca Santos, vea, y en medio de todo eso aparece allá afuera destituida de la lista Rebeca Santos, le hacen un antejuicio a otro, al otro lo capturan el día de ayer, el presidente mediando en Twitter toda la investigación, una seria investigación, vea, según él, o sea, cómo es posible que un asesor de seguridad haya sido infiltrado y descubierto cuatro años y medio después de estar en el puesto en un nivel tan profundo, o sea, ser asesor de seguridad nacional es un puesto tan grande y tan importante que para eso existen todos los mecanismos de inteligencia y contrainteligencia, o sea, el presidente en tres días descubrió todo lo que había hecho Alejandro Meis, inclusive se atrevió a decir de que el diputado no era, no era, no estaba vinculado al narcotráfico, que solo consumía droga, o sea, y que su pecado había sido hacer un mutuo que no era correcto, que no era, no era, no era real, o sea. Le decía Darío Cardón, ese es el delito menos grave. Por eso. En lo que estamos. Inclusive siendo, y siendo un diputado, si tú te vas y revisas un poco la Constitución, yo no sé cuál es la, o sea, es un delito hacer un, ese tipo de documentos definitivamente, pero la gravedad del delito, o sea, la Constitución misma lo diferencia en algún momento para que los delitos más o menos normales o comunes como ese, son investigados y procesados una vez termina en su periodo legislativo. Verá que vos vas a hacer una comisión de antejuicio solo por delitos graves a un diputado o a un funcionario. Esa comisión de antejuicio... Delitos graves son otros que los cometen. No, también los funcionarios. ¿Ah sí? Pero, pero, por decirte, o sea, le hacen, llega el fiscal a la asamblea, porque, no sé si te acordás que una gran discusión de que el mismo diputado llegó a pedir a que lo desaforaran. Que eso no se puede hacer. Desconocimiento. A propósito, show. No, es show, es parte del show, es parte de la defensa, o sea, me imagino que alguien estaba recomendando hacer ese tipo de cosas para decir que no, que no tiene miedo de que lo investigaran ni nada. Pero, pero... Porque ese es el mensaje. Claro. Pero al final de cuentas, lo que te quiero decir, que tuvieron que seguir un protocolo y todos ellos salieron diciendo alrededor de que no, que había un procedimiento para poder apartar a un funcionario. Que era que el fiscal llegara, que investigara, a ver si había un delito, que presentara las evidencias de que posiblemente había un delito y que la asamblea iba a hacer una comisión y que la comisión lo iba a desaforar. Fíjate todo lo que han hecho por un documento falsificado que hizo ese diputado. Y no crees que es lo que tuvieron que haber hecho el primero de mayo del dos mil veintiuno cuando destituyeron al fiscal general de la república. Le hicieron comisión de antejuicio. No, lo quitaron en la misma plenaria. Y eso sí fue grave, o sea, ahí es donde tú ves el show que ellos quieren montar con todo esto que están haciendo y que al final de cuentas te desvíen la atención. Porque todo esto que estábamos hablando del problema de salud, incluso podemos seguir hablando del problema de salud, es un problema serio para la población donde de parte del sector público y del gobierno hay un retroceso en la atención de la salud del pueblo. O sea, ahora hay menos médicos, hay menos personal de salud, no tienen insumos para atender a los pacientes, no los pueden operar como se debe, te programan un año después las operaciones o seis meses después las citas cuando ya la gente se está muriendo. Que en el pasado también había ese problema, o sea, nadie lo va a negar. Pero es que ahora es peor que antes. Entonces, hay una serie de problemas que están por explotar y de repente cuando esos problemas están por explotar, pum, aparece el gobierno con estas puestas en escena, vea, y dirigidas por el director de Hollywood que es el presidente de la república. Quiero entender algo, entonces, los diputados, porque son dos diputados a los que están desaforando, entiendo yo, bueno, o a su propietario suplente van a desaforar. No sé, yo creo que la comisión de antejuicio solo era para el diputado García. Bueno, y a la diputada Santos solo estará en la mitad para lo que viene. Bueno, esos son otros temas. Pero debo de entender que están poniendo estos dos peones, sacrificando estos dos peones. ¿Se vale eso? O te demuestra el valor que tienen. Si tú ves la narrativa del gobierno y dónde vas a empezar a ver la línea editorial de la narrativa que quiere instalar comunicacionalmente el gobierno, andate al diario del Broso, al diario El Salvador, andá a ver el Canal 10, o a escuchar Radio Nacional. Ahí vas a ver hacia dónde van. Tú, si querés revisar ahorita el diario El Salvador, la portada. Vea, estamos combatiendo la corrupción, algo así dice la portada. Ese es el tema, ese es el mensaje. No sé si lo tenés allá en la mano. Gobierno anuncia más golpes a la corrupción. Ajá, o sea, eso es lo que están queriendo instalar. Capturan al asesor de seguridad nacional Alejandro Mason por filtrar información clasificada. Y tú empezás. Nuevas ideas expulsa a diputado García después de que la fiscalía pidió antejuicio por falsificar documento. Entonces, después andate a buscar, por decirte, el Twitter del jefe de fracción y vas a hablar que vas a ver que ven la misma narrativa. Y todos los puyabotones van en la misma narrativa. Entonces, ellos están instalando es, ¿qué quieren? Declarar elecciones, decirle a la gente, mire, nosotros nos autodepuramos. Nosotros estamos combatiendo a la corrupción. Vea, con cosas que no tienen sentido, porque la acusación de Alejandro Mason en contra de ese diputado era por un tema de narcotráfico. Vea, y resulta que hoy lo van a desapurar. Por falsidad y dolor. Por falsidad ideológica. Vea, o sea, el tema de la Rebeca Santos, de la diputada, nadie sabe qué pasó. Solo hubo un comunicado que la estaban quitando. Como hubo un video donde... Sí, pero no fue por eso. Porque cuando a ella la quitaron no tiene nada que ver con ese video del diputado García y Alejandro Mason. No, 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 que están en el autobús el día de las elecciones internas de nuevas ideas y la población está protestando de que les quitaron el código y dicen expresamente... En el nombre de ella. Ajá. Lo único que se supo. Ajá, por eso te digo que fueron faltas... Que eran secretos a voces desde la elección pasada. Falta de la ética adentro del proceso interno de ellos. Pero es que eso que ella hizo lo hicieron muchos más. ¿Eso le iba a decir? ¿Solo ella fue? No, por eso. El objetivo es sacarla a ella. O sea, el proceso interno dejó un efecto y dejó una lista de diputados que posiblemente no le satisface a los que mandan en nuevas ideas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Inmediatamente sacarla a Rebeca Santos porque ya no les interesa tenerla ahí. Ve a sacar al diputado García, que casualidad que los dos son de la libertad. Por decirte, el diputado García. Sacan un comunicado expulsándolo del partido. Yo le invitaría a la gente que lea la ley de partidos políticos donde hay un debido proceso. Hay instancias. Debe haber un juicio, digamos, interno o algo. Claro, interno. Y te lo ordena la ley de partidos políticos. Pero es que ellos solo dicen, te expulso y ya. Punto. ¿Y quién debería de actuar ahí? Es el partido. Sí, pero como ese es el partido. ¿Y el tribunal? ¿El tribunal supremo electoral? No, no, no. O sea, si hay violaciones a la ley de partidos políticos y a los estatutos de los partidos y que no se cumplen los procedimientos, el diputado podría ir al tribunal supremo electoral. Vea, pero no va a ir. Pero no va a ir. O sea, es parte del mismo hecho. Esas cosas no van a suceder. Pero estás viendo esa depuración y de casualidad sacan a dos de la libertad y anuncian al mismo día que suben a otros dos. ¿Verdad? Que eso sí ya les gustan más en la lista. Entonces, y vas a empezar a ver, oíme, anota cuándo te lo estoy diciendo. Vas a empezar a ver otras depuraciones de diputados que ya fueron electos en las primarias de Nuevas Ideas. O sea, diputados que no son cómodos para los que mandan en Nuevas Ideas y los van a depurar bajo cualquier otro mecanismo. Eso va a suceder porque ellos quieren, al final de cuentas, tener a la gente que dominan y controlan al 100%. Y quieren puya botones. O sea, no quieren gente que de alguna manera piense o se les salga el guacal de la línea que ellos dictan en algún momento. Así que... ¿Y por qué eliminan del tablero a todos los actores? ¿Cómo? Desde Mason, los diputados, unos suplentes. Pero es que el mensaje que quieren darle a la población es esa narrativa que están instalando. Estamos combatiendo la corrupción desde casa. Vea, Mason es un traidor, es un doble agente, fuera. ¿Y usted cree que puede existir eso de doble agente? Es que por eso te digo, es ridículo. O sea, lo que están haciendo primero, con todo el perdón del mundo, pero es que ese gato no va a tener acceso a las cosas importantes del gobierno en materia de seguridad pública. O sea... Pero el presidente dice que tuvo acceso aparte. Pues sí, pero lo que el presidente dice, si el presidente yo te saco todos los tweets de lo que ha dicho y más de la mitad son mentiras. Y te lo puedo demostrar. O sea, esa es la narrativa. O sea, él inventa toda una película, que él es el que dirige la película, y te lo pone como que fuera el cerebro del espía más grande del mundo. Y que por eso es que inclusive se atreve a decir que filtraba documentos y los modificaban, para que la prensa investigativa explotara cosas que son mentiras. O sea, ya queriendo pegarle a tres o cuatro periodistas que son incómodos, pegarles el grupo, ah, este es el que le filtraba y modificaban las cosas para decir mentiras de nosotros. Ellos son así. O sea, ellos tratan, como te insisto, de instalar esa narrativa de que están combatiendo la corrupción, pero eso es una total mentira, porque se van... O sea, imagínate la corrupción que están combatiendo un cipote que es un X, que no es ni líder en ningún lado, y que hace un documento, inclusive hace un documento antes de ser diputado. Porque el video, si tú lo ves, ese documento lo hizo antes de ser diputado él, en teoría para justificar cualquier donación entero ante la campaña. O sea, no era funcionario. En ese momento, ¿qué hizo eso? O sea, esa es la gran combate a la corrupción. Pero vos te vas al otro lado, ¿vea? La CICIES en El Salvador presentó a la Fiscalía 12 casos documentados con pruebas de corrupción a la Fiscalía, se las presentó sobre los funcionarios de gobierno de la pandemia. ¿Dónde están esos casos? Y nunca se va a saber eso. Por eso, ¿dónde están? Están engavetados. La lista Engel te describe una serie de funcionarios públicos de alto quilataje, vinculados a actos de corrupción. Inclusive habla de Osiris, habla de Slipton, habla de Carolina Recinos, que era la líder de toda la trama de corrupción que se dio. Ajá, ¿y a dónde están? O sea, si quieren combatir... El presidente dijo que él podía hacer su lista también. Por eso, pues sí, es que él podía hacer la lista de sus protegidos, de los intocables. O sea, ¿por qué si hay tanta evidencia? Bueno, en la Fiscalía General de la República, porque a mí no me gusta hablar con especulaciones, el fiscal anterior creó una unidad que la dirigió el fiscal, que era el jefe de esa unidad, Arriaza. No sé si te acordás. No, Arriaza huyó del país. O sea, todos los fiscales que estuvieron ahí huyeron del país después, después que quitaron al fiscal. Y desmantelaron la unidad. Formaron un caso que se llama Catedral. Un caso documentado con pruebas y evidencias en la fiscalía, que hablaba de varias cosas. Del pacto del gobierno con las maras. Estaba evidenciado. Hablaba de corrupción de Osiris Luna. Hablaba de, inclusive, de una trama de fraude electoral entre las pandillas y la alcaldía de San Salvador para la elección 2021. O sea, hablaba de varias cosas. ¿Dónde está ese caso? Y ahí no he encontrado todavía los indicios del señor fiscal general de la república para poder presentar esos requerimientos y esas investigaciones para desaforar a esos funcionarios. Cuando tú ves que el defalco más grande y la corrupción más grande se dio dentro del Ministerio de Agricultura durante la pandemia. Donde la Corte de Cuentas de la República tiene evidencias totales de todo lo que sucedió ahí. Pero de casualidad, si tú ves el día de ayer la Corte de Cuentas de la República. Fue a la fiscalía. Pero a presentar sobre alcaldías que suman como nueve millones, algo así. No me acuerdo el monto. Y solo un caso del MAC eran más de doscientos millones de dólares de corrupción. Uno. Y hay que saber qué alcaldías son y a quiénes. No, por eso te digo. Y está bien. O sea, yo no tengo problema que echen preso a cualquiera que robe en cualquier nivel de cualquier partido político. Eso no me importa. Si es corrupto que lo echen preso. Pero yo voy. Si estás queriendo atacar la corrupción y decís voy a echar preso a estos alcaldes porque se robaron nueve millones de dólares. ¿Y a dónde está el que se robó los doscientos millones de dólares en el Ministerio de Agricultura? Allí anda, sabes tú. Que hace video. Tiene vehículos del MAC. Dos vehículos del MAC. Pero él ya no es funcionario. Tiene dos vehículos del MAC. Le pagan todavía. Y toda la seguridad es pagada por el MAC. Pero y si ya no es. Si han pasado varios ministros. Por eso. Después de él. Por eso. O sea, te lo digo así de claro. Entonces, ¿quieren combatir la corrupción? Bueno. Demuestren que van a combatir la corrupción. No. Ellos quieren dar la impresión que quieren combatir la corrupción. Y agarran estos gatos para decirle a la gente que estamos combatiendo la corrupción. Pero la lista de intocables. No. Bueno. Tú ves. El caso de anda y de la planta de salinador. ¿Qué dicen que nadie está ahí? O sea. Todo fue una mentira. Una mentira donde lamentablemente el presidente de la anda se prestó. O sea. Era un tipo que yo creí que era correcto. Antes de llegar al gobierno. Buen currículo. Sí. Antes de llegar al gobierno. Pero. Venir a tapar la corrupción de un funcionario como Siris. En eso que estaban haciendo ahí. O sea. De verdad. Es que eso no tiene nombre. O sea. De verdad. Los niveles de corrupción del gobierno. Yo lo he dicho siempre. Son. Ya superaron a Saca y a Funes. Sinceramente. Bueno. Está con nosotros Carlos Araujo. Analista político. Gracias a Radio Fonseca 92.1. Que nos retransmite en el Departamento de la Unión. Gracias. Y un abrazo fuerte para todos ustedes. Espero que le están pasando de lo mejor. Gracias a Esenciales Productos y Servicios de Higiene y Limpieza. Búsquenos en Facebook como Esenciales SV. Usted ya puede empezar a mandar sus mensajes. sus notas de voz, sus audios al 7616-8383. Para Carlos Araujo, 7616-8383. O puede dejarnos sus comentarios en WhatsApp, en Facebook, en YouTube también. Así que vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Primera Vista. La información de primera mano. Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos. Tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista. La revista matutina en el 106.9 FM. De lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. Recupérate. Clínica de fisioterapia. Ofrece los servicios de evaluación de lesiones, tratamientos de fisioterapias, fortalecimiento de grupos musculares, descargas musculares, masajes relajantes, quiropraxia, osteopatía y más. Haz tu cita al veintidós sesenta y dos cincuenta y cinco cero uno y el setenta y ocho setenta y cinco cuarenta y uno treinta y uno. Búscanos en Instagram como Recupérate-SB. Recupérate, unidos por tu bienestar. Productos y servicios esenciales. Te ofrece productos para limpieza, desinfectantes, lejía, jabón líquido para platos, jabón líquido para manos. Además, productos higienizantes como alcohol gel, alcohol noventa, desinfectante a base de amonio cuaternario y mucho más. Visítanos en Primera Calle Poniente, número dos mil doscientos quince, frente al CNR. Teléfono veinticinco veintitrés cincuenta y cuatro treinta y ocho. Búscanos en Facebook como Esenciales S.B. No olvides tomar en cuenta las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID diecinueve. Productos y servicios esenciales. Somos la primera vista en temas de interés. Música Música Buenas, buenos días. Siete con treinta y seis. Carlos Araújo nos acompaña esta mañana en entrevista con Francisco Gómez en ciento seis punto nueve radio. Bueno, para irle dando ya fin a la conversación de los que se tiene por lo que sucede en la asamblea legislativa, actualmente el destino de Erick García aún no está desaforado. Sí, pero eso es un trámite. Eso no llega a la próxima sesión. No, no, no. Rebeca Santos sí continuará porque el problema de ella es otro, entiendo, y ahí no, simplemente no va para la próxima. Va a llegar por cumplir para poder seguir cobrando su sueldo. O sea, si no llega no le van a pagar. Va a terminar su periodo. Sí, pero entiendo que Rebeca Santos fue la número uno para el departamento. Sí, en la lista, es correcto. ¿Cómo sacudirse a alguien así? Es que es que cuando generan tantos problemas. ¿No importa que tenga popularidad? Sí, es que es que popularidad de qué. O sea, si no sabes con cuántos votos de verdad ganó, pues cuánta gente participó. Acuérdate que es un tema interno de los partidos políticos, de quienes en teoría iban a votar. O sea, tú te sometes al respaldo popular cuando vas a una elección general, no cuando estás en una interna. O sea, inclusive en las internas, por decirte, el más duro ideológicamente de un partido puede quedar en número uno. Pero de cara a la población posiblemente quede en último en una elección, pues, porque no es lo mismo el voto duro de un partido que la población en general, como te ve. Entonces, son cosas que suceden ahí. Lo que te denota esto es que ella es una tipa ya incómoda para los que mandan en nuevas ideas. Eso es lo que te dice esto. Después de haber sido una persona de confianza, acuérdate que era una persona de las más cercanas de Pablo Anlick en el Ministerio de Agricultura. Llega un momento en que los separan porque antes andaban solos juntos y ahora esto. O sea, que al final caen de gracia. ¿Y dónde queda el discurso de que ellos no son los mismos de siempre, que van a cambiar la forma de hacer política? O sea, todo lo que vendieron. Pero es lo que están vendiendo ahora. O sea, es que ellos te quieren hacer ver que esto de Rebeca Santos, del diputado García, de Alejandro Mason, todo es parte de que no son los mismos de siempre. Porque ellos sí actúan y ellos sí separan de su partido a todas las manzanas podridas. Ese es el mensaje que te están queriendo vender. Es la narrativa que quieren instalar desde todos sus medios de propaganda. Y que, como invierten millones, va a tener un impacto en la población. O sea, aquí está el punto desde nuestro lado de explicarle a la gente de qué se trata esto. Porque si de verdad quieren combatir la corrupción, está en otros niveles la corrupción. O sea, no son estos tres gatos los corruptos. Los corruptos de verdad están a la par del presidente. Carlos, hay otro tema que no ha tenido mucho ruido y es el acercamiento que ha tenido el gobierno por parte de la canciller con los Estados Unidos. No especificamos qué funcionar específicamente, pero con los Estados Unidos. ¿Cuál es el mensaje o qué pasa ahí? Mira, no es la canciller con los Estados Unidos. O sea, es el gobierno aquí. Todo esa señal la empezaste a ver desde que el embajador actual cambió totalmente su tónica de cómo manejarse. Me imagino que estaba, con ese silencio que tenía, estaba construyendo un puente para poder tener contacto con el presidente y lo logró. Porque de repente viste una ya reunión con el presidente, cosa que el presidente no se sentaba con ningún embajador de los Estados Unidos. Entonces, creo que es importante su función como diplomático, conversar con el máximo gobernante en el país como tal. Creo que es correcto lo que hizo el embajador en su momento. Pero hemos visto un cambio de discurso, podríamos decir, de los Estados Unidos para con el gobierno. Porque antes habían sido bien duros, señalando muchas cosas, hasta señalando que era inconstitucional la reelección. O sea, hasta ese nivel llegó la embajada de los Estados Unidos en este momento. Y ahora este embajador dice que no se va a meter a opinar de política interna. De repente tú ves a la canciller allá en Washington con el secretario de Estado. Y eso te demuestra que ha habido un giro en la forma en que están dándole tratamiento a la relación con El Salvador. Yo con los Estados Unidos nunca he tenido ningún problema. Creo que es un país dentro de lo que existe en el mundo con todas las imperfecciones de las democracias y de los desarrollos económicos para los pueblos. Creo que es un mejor sistema que muchos en el mundo. Y por eso es que tanto salvadoreño se va para Estados Unidos a tratar de cumplir el sueño americano. Pero tenés que entender una cosa. Estados Unidos tiene sus intereses y tiene su agenda y tiene derecho. Y para la región los intereses son bien claros. Se llama migración en el sentido de que no se vayan salvadoreños para los Estados Unidos. Los intereses son ilegales. El tema del narcotráfico, que es un tema sensible para los Estados Unidos. Son los dos temas fundamentales. Y el tema de la seguridad en la región como tal, que es un tema que siempre ellos han acompañado como tal. En esa medida, si este gobierno le da buenas señales y buenas vibras al gobierno de los Estados Unidos de que está ayudando a perseguir esa agenda que a ellos les interesa, pues de alguna manera Estados Unidos se va a sentir un poco satisfecho. Más allá de que si vivimos o no vivimos en una democracia plena, si aquí hay una dictadura como tal, ellos primero tratarán de sacar adelante sus intereses y después verán los salvadoreños. Porque a muchos salvadoreños les dicen, funcionarios de la embajada de Estados Unidos, mire, ¿y ustedes qué están haciendo por su país? Porque nos vienen aquí a decir a nosotros que hagamos algo por todo lo que está pasando en El Salvador. Pero ¿y ustedes qué están haciendo? Porque si de verdad vamos al otro lado, empezamos a ver la oposición política de este país, deja mucho que desear. O sea, la forma de actuar, sus comportamientos, su falta de liderazgo. ¿Pero cómo pueden haber partidas de liderazgo? Ya hay candidatos presidenciales en varios partidos y esos deben de... Entiendo que son líderes porque no los van a poner. No, pero es que nominar un candidato no significa que sea líder. Entonces, ¿cómo lo va a poner a alguien que no sea un líder? ¿Cuál es el match? Yo te pregunto, en el caso de Arena, te lo voy a poner el ejemplo más claro. Yo ni siquiera conozco al candidato de Arena. O sea, por lo que he visto en su perfil personal, como lo han presentado, creo que es una buena persona. Creo que es un ejemplo a seguir de alguien que salió adelante luchando, como muchos salvadoreños en los Estados Unidos. Yo respeto eso y lo admiro mucho en él. Pero, ¿quién lo conocía en El Salvador? Antes de ser el candidato de Arena. ¿Quién? Nadie. Y eso es ser líder. Es que que te nomine ser un candidato no significa que tú sos un líder. Yo no me puedo declarar líder. El liderazgo te lo da la gente a través de una trayectoria pública en el que tú inspiras a los ciudadanos. Y los ciudadanos te siguen porque creen que lo que tú estás diciendo es lo correcto y empiezan a seguirte. Pero eso, tenés que vivir aquí en el país y tener una trayectoria de liderazgo público, no de empresario nada más. O sea, es que ser un empresario exitoso no significa que sos un líder político, que es al final de cuentas los que van a gobernar. Tú tenés el ejemplo mismo de Nayib Bukele. Nayib Bukele empezó su carrera pública y política en el 2012 en una alcaldía y empezó a construir una imagen. Y desde el 2012 hasta llegar al 2019 que fue candidato. O sea, hay una trayectoria. O sea, esos son los liderazgos a los que yo me refiero. O sea, no quiero decir que él es un líder bueno. O sea, pero de que es un líder, es un líder porque al final inspiró a la gente. Si le mintió no es otra cosa. Eso podemos evaluarlo al final, vea. Pero al final de cuentas la gente le dio su apoyo porque inspiró a la gente con el discurso que tenía, que nos mintió y nos engañó, sí, pero al final inspiró a la gente. Entonces, esos son los líderes, pero aquí no hay liderazgo, discúlpame. O sea, y la oposición necesita transformarse de verdad. O sea, fíjate que la estrategia del gobierno es seguir instalando y explotando que Arena y el Frente, que Arena y el Frente. La gente todavía a estas alturas del partido. Arena dejó de gobernar hace como 15 años, ya más. Sí, casi 15 años. Y todavía el gobierno le sigue diciendo a la gente, mire, hoy la libra de frijol está cara, o sea, es que es culpa de Arena. Lo siguen haciendo a diario todos los días y instalan esa narrativa a la gente. Pero, y si yo soy oposición, ¿por qué no hago las cosas diferentes para cambiar esa percepción en la población? Pero Arena ha cambiado. No lo sé. Porque si tú vas a las encuestas públicas, no. No es suficiente. No, porque la percepción... O sea, porque vemos rostros relativamente nuevos, jóvenes, con mayor apertura, no sé. No solo son los rostros. O sea, va en Arena, por decirte, ha habido... Pero y no se habla de que se tiene que cambiar la generación, de que tienen que ceder los espacios, todo eso. Pero es que no solo es un tema de generación, es un tema de qué pienso, de cómo lo defiendo, de cuáles son los intereses que yo voy a seguir defendiendo. Si yo, ahora, yo puedo tener, por decirte, 30 años, que no viví la guerra de este país, no me importa el tema ideológico, y de repente, pum, aparezco de presidente de Arena. Pero sigo pensando como la arena de los 80. O sea, aquel momento eran otros intereses, eran otras demandas sociales, era otra forma de actuar y comportarse. O sea, estar viviendo en el pasado no te va a ayudar. O sea, es que, mira, los partidos políticos y los políticos tienen que adaptarse a la sociedad del momento en el que tú estás viviendo. Tú no le puedes pedir a la sociedad que se adapte a tu forma de pensar, más si naciste hace 40 años. O sea, eso no es así, no funciona de esa forma. Y esa desconexión es lo que hace que tú perdas adeptos y que la gente no te vea como una alternativa. O sea, es que yo no tengo que inventártelo. Cuando miras las encuestas públicas, cuando miden simpatía partidaria de los partidos políticos en general, ¿cuánto marca arena? ¿Cuánto marca el frente? Que estoy hablando de los dos partidos tradicionales que han sido grandes y han sido gobiernos. O sea, no marcan nada. Y eso es problema mío, que lo estoy diciendo aquí, o es un problema de esos dos partidos que no han sabido venderse ante la sociedad como partidos que ahora son diferentes a los que les criticaban. Porque los dos fueron gobiernos y los dos dejaban de gobernar por algo. Los dos. O sea, no dejaron de gobernar solo porque ¡Ay, ahí probemos otra cosa! Estos son buenos, pero hay que probar. No. Dejaron de gobernar porque la gente dejó de creer en ellos. Y dejó de creer en ellos por algo. Entonces, si tú no estás dispuesto a demostrarle a la gente, porque esto no es de discurso, esto es de demostrarle a la gente que estás dispuesto a hacer cosas y actos suficientes para poder crear una alternativa diferente. Mira, yo pongo un ejemplo con lo que están viviendo ayer. Ese tema de las expulsiones de nuevas ideas. De repente vienen, que es la narrativa, que esa es una película, pero al final la película es lo que quieren instalar en la gente. Expulsado. Ese diputado que es malo, porque falsificó un documento, fuera expulsado. Puy, y en arena tenés a un traidor en la alcaldía de San Salvador que todavía osó querer competir esta elección en el mismo partido, después de haber traicionado a Neto Meis y de haber traicionado al partido y haberse vendido para el otro lado, y todavía está en arena, sabiendo que es una traición. Entonces, eso es ser incoherente, disculpadme. O sea, tú no vas a actuar como, no le puedes vender a la gente que sos diferente si seguís haciendo lo mismo. Por decirte, el día de ayer, a mí me da risa cuando yo escucho posiciones políticas y ya hablo de arena porque es lo que yo he vivido y es lo cercano a lo que yo tengo. Régimen de excepción el día de ayer en la plenaria. Prórroga número 17. O sea, ya vamos a año y medio, 18 meses de régimen de excepción. Cuando votan arena con sus 10 diputados, no estaba en el pleno. ¿Por qué no hablan de eso? Porque es popular para el gobierno y es lo que le da votos al presidente. Entonces, como le da votos al presidente, no, de eso no hablemos. Bueno, y entonces, ¿sos oposición o no sos oposición? Porque si no vas a hablar, ¿para qué estás ahí? Pero mire, Carlos, yo lo comprendo perfectamente, pero tenemos que conversarlo igual. El hablar, que no va a hacer cambiar absolutamente nada, es beneficioso. Sí. Porque es una forma de decir, ¿para qué le vamos a dar más ruido? No. Es que es un hecho. O sea, en un sistema democrático. ¿De qué? ¿Cómo es que diga la persona? Hay gobiernos. ¿De qué sirve que hablen si igual no va a cambiar nada? No, pero es que esa es la diferencia. Yo soy oposición. No importa si tengo 40 votos o tengo uno. O sea, si yo, lo que tengo que ocupar es el espacio. Yo represento a ciudadanos que creyeron en mí y me dieron su voto para que yo sea su voz y que represente lógicamente lo que ellos sienten y piensan. Y si lo que voy a hacer es a sentarme en un curula, a calentarlo nada más, entonces no estoy representando a nadie. Mejor, entonces me voy para el gobierno o me voy para mi casa. Yo soy oposición. O sea, esto no es un tema de cuántos votos tengo. Es el espacio político, el espacio dentro de la democracia para poder decirle a la gente, mire, los están engañando. Mire, esto es, o sea, crear conciencia, para eso sirve el espacio. Una persona, ¿qué es lo que yo te digo? Tú tenés a Claudia Ortiz de Vamos, que es una diputada, los espacios los ocupa correctamente y adecuadamente. Vamos a ver los resultados en esta elección. ¿Verdad por qué? Porque ser un partido sin recursos, de tener una sola diputada que actúa, que se posicione, todo el mundo pronostica que ya va para afuera. Vamos a ver qué resulta. De esa explotación y ese rédito electoral del comportamiento de un diputado como Claudio Ortiz. No sé si me salgo, pero quiero compararlo. Es lo mismo con la población, es este espacio que puedan ocupar los diputados cuando el día de la elección dicen, ¿y para qué voy a ir si igual nos van a dar? Por eso, pero porque no has creado conciencia como oposición. Es que ese es el rol de la oposición. Es crear conciencia. Bueno, te estoy diciendo, el gobierno gasta millones de dólares y presiona a los medios masivos de comunicación para ocultar la realidad de lo que está pasando en el país e instalar una narrativa que es mentira. O sea, si aquí, inclusive, tú vas a Estados Unidos por decirte y le preguntas a los ciudadanos salvadoreños allá, todos creen que el aeropuerto de allá de Oriente ya existe. Todos creen que el tren del Pacífico ya existe. De tanta propaganda que les han mentido. Pero si usted le dice a los que están afuera del país, por ejemplo, de que, no, si X cosa, el Claudia Lars no existe. Mentira. Por eso. Y aunque usted le enseñe que no. Pero porque son presas de la propaganda. No es que sean tontos. Es que ellos están, el nivel de cinismo de este gobierno en hacer propaganda es tan grande que mienten tanto y le meten tanta publicidad a la gente que la gente cree que es cierto todo lo que dicen. Entonces, ese es el rol de la oposición. Saber romper ese cerco mediático que este gobierno tiene para poder hacer entender a la gente de que sí hay una responsabilidad de este gobierno con lo que están viviendo. Fíjate, bueno, todos nosotros sabemos, tú lo sabes, yo lo sé, la gente que nos está escuchando lo sabe de la precaria situación económica que estamos viviendo en los hogares de los salvadoreños en este momento. pero ¿cómo es posible de que la gente esté bien fregada y cuando le preguntas mire, pero ¿y por quién va a votar? Por Bukele, te dicen. La mayoría, pues no todos. Hablo de las mayorías en democracias así. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿y qué pasa ahí? O sea, me dice que está jodido, pero dice que va a votar por Bukele. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no le echan la culpa a él? O sea, aquí la gente dice, todo esto, esta situación está bien fregada, ah, pero no, es que como es la guerra de Ucrania con Rusia. Ah, no, no, es que es la sequía. Ah, no, no, es que hay una crisis económica en Estados Unidos. ¿Y cómo podemos combatir? Porque esa es una guerra comunicacional, al final. Es desinformación, es propaganda. Pero si no hay recursos. Bueno. Porque yo creo que si unimos toda la oposición en el recurso para la campaña no va a ser ni el 25% de la que va a tener el oficialismo, o mucho menos. Es que depende tú cuáles sean tus prioridades a la hora de optimizar los pocos recursos que tenés, que es lo que yo insisto. Yo les digo, aquí hay mucha gente. Habla mucho de las redes sociales, que esto, que lo otro, pero ¿cuántos jóvenes votan? Que son los que consumen en su mayoría de esto. No, no es cierto. No solo los jóvenes consumen las redes sociales. No, pero en su mayoría. No, pero ya hay estudios. O sea, aquí cuando tú preguntas y haces encuestas de opinión pública y le preguntas a la gente, mire, ¿por qué medios informan de lo que sucede en el país? Ya está a la par las redes sociales de los medios tradicionales. De la televisión, porque ni siquiera son los medios tradicionales. Es la televisión a la par de las redes sociales. O sea, que tenés dos canales. Uno, que como oposición sin recursos no puedes pagar publicidad en televisión porque es cara. Pero están los noticieros, están las entrevistas. Pero tenés un recurso a la par que son las redes que con poquísima inversión podés hacer maravillas. Pero todo es que te disciplines y te enfoques porque decir redes sociales no es subir una foto de un curula en la asamblea legislativa del diputado diciéndole aquí estamos en la plenaria número tal haciendo patria. No sirve para eso. O sea, eso no me vende nada. O sea, el tema es qué vas a hablar con la gente, qué vas a comunicarle a la gente. Entender de qué se trata eso es lo que los políticos de la oposición creería yo que no entienden muy bien. Entonces los partidos deberían de detener no sé si expertos pero muy conocidos deberían de capacitarse en marketing político. Claro, deberían de capacitarse. Si es que mira, con poco dinero te puedes capacitar hasta en línea. Lo que pasa es que no lo hacen, no lo ven importante. Mira, este gobierno gasta tantos millones de dólares en estudios de opinión pública. Cada cosa que hace lo hace basado en esas encuestas. entendiendo qué es lo que la mayoría de la gente piensa y cree y opina. O sea, si la gente quiere una cosa dice lo que la gente quiere aunque no lo vaya a hacer pero porque conecta con la gente. Entonces, pero tú vas al otro lado a la oposición para ellos eso no es importante invertir en ese tipo de cosas. Y es al contrario. Tú tenés menos recursos tenés que ser más estratégico y para ser estratégico tenés que tener información. Y esa información se consigue de esa forma. ¿A mí de qué me sirve? Sentarme en una mesa con cinco todólogos. ¿Vea? Yo creo tal cosa. Es que mi muchacha dice tal cosa. Es que la señora de la tienda me dijo tal cosa. Y así son los estudios de opinión de la mayoría de la oposición. ¿Y tú crees que eso es científico y que eso es la realidad de lo que está pasando? O sea, conocer un poco solo el entorno de las dos, tres personas con las que yo me relaciono a diario cuando yo vivo una realidad totalmente diferente a la que vive la mayoría del pueblo. Yo los invito que vayan aquí a San Salvador a hacer un recorrido por todo el Distrito 5. Ahí se van a dar cuenta de lo que piensa la mayoría de la población que vota aquí en San Salvador. Pero si yo solo paso aquí en el McDonald's del Escalón, pues la opinión va a ser totalmente diferente. Y eso es lo que no hace la oposición. La oposición todo lo basa en el yo creo, el yo creo, bueno, vamos a ver, primero Dios. Pero de repente los ves viajando a Estados Unidos a no sé dónde a congresos haciendo eventos caros en el territorio cuando eso no te sirve de nada. De verdad. Ya no es época de mitin. No. Bueno, si es que hay miles de ejemplos en el mundo. O sea, ya no, o sea, no te quiero decir que un partido político como tal no tenga... Porque eso le llaman patear territorio. Por eso, pero vayan a patear territorio. Pues a Nayib Bukele le ganó la presidencial sin ir al territorio. Presidencial. O sea, es que ahí tienen los ejemplos. Los tienen claramente a la par. ¿Vea? Y Carlos Calleja solo pasó pateando el territorio. Mítines grandísimos, llenos, me voy a los mismos de un lado para otro. Pero, 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 ¿qué pasó? ¿En qué resultó? Inclusive, ¿quién tenía más dinero para la campaña? Carlos Calleja o Nayib Bukele? ¿Y quién ganó? ¿Quién tenía al estatus quo tradicional a la par del? ¿Carlos Calleja o Bukele? ¿Y quién ganó? Es que sí se puede. O sea, pero, primero construir liderazgos. Los políticos tienen que ser líderes por naturaleza. Eso no, eso no es dado un cargo, no te da liderazgo. Que yo te nombre presidente de un partido a ti, no te da liderazgo. Los que nombran a esos presidentes deberían de entender que tienen que escoger líderes para dirigir esos institutos políticos. Pero no, si yo escojo a mi compadre igual que me va a hacer caso, ahí tienes los resultados, de verdad. O sea, están en la calle, en este país no hay oposición. O sea, si Bukele comete errores, los comete constantemente, pero nadie los aprovecha porque no hay alternativa. ¿Y por qué no hay alternativa? Porque la oposición no ha sabido reconvertirse. Y si estos errores se denuncian, usted puede ser uno que lo denuncie, pero eso no basta. No, porque el impacto que yo tengo, ¿a cuánta gente le llego? O sea, si tú ves, inclusive, me seguís en mi Twitter, pero ¿cuántos salvadoreños ven Twitter? Es un 7%, correcto. Ajá, entonces, tengo impacto yo en la población. Esa fue la red social del presidente con la que ganó, se presume. No, no, no es cierto. Porque era el presidente de Twitter y todo. No, ahí es donde estabas tú y yo. O sea, en Twitter estamos los políticos, están los periodistas, están los líderes de opinión y los troles. Pero eso no es lo que impacta en la población. Es Facebook, por decirte. Ahora es TikTok. Y la televisión. El candidato que más invirtió en televisión dentro de todo el esquema de su publicidad fue Nayib Bukele. Él ocupó más en medios tradicionales que en redes sociales. ¿Por qué? Porque en ese momento, hace cinco años, él sabía que la televisión seguía, acuérdate que él es publicista, porque seguía siendo la reina para poder llegar a la mayoría en masa. Cada día, cada mes, cada año va avanzando la tecnología y las redes sociales van abriéndose los espacios para poder penetrar masivamente en la población. Pero en aquel momento era diferente. Entonces, es de saber y entender cómo funcionan las cosas. Pero si tú quieres vivir en los noventas todavía y queriendo hacer política al estilo de los noventas, pues, está frito. Y ahí está el resultado. Ocho en punto. Voy a leer algunos comentarios para Carlos Araujo. Buenos días. Según entiendo, hoy estamos peor que antes, pero a muchos o muchos están dormidos. Miguel, desde Los Ángeles, California. Saludo y que vivan nuevas ideas. Este fanático del partido más ladrón de este país ya no encuentra la fórmula de cómo llegar a ser diputado. Llora, llora. ¿Usted va a ser candidato? No, no. Los troles de ellos. No tengo problema. Y la analista del partido más ladrón de este país está desesperado. Cree que es el momento de darle paz al pueblo salvadoreño. Este gobierno solo en pandemia ha robado más que lo que robó Saca y Funes junto. También pensé que el ministro de Salud era correcto. Todas esas razas son lo mismo. Pena le debería de dar saber que sus niveles de vida se los pagan hasta con unos centavos de mi gente que vende en canasto. Vi un video del diputado García y se ve bonita la casa. Sí, el apartamento. Y no tenía dinero, dijo. Ni más, arriba de la media de este país. Muy bueno, me gustó. Balastre es lo que tristemente hay y de qué más vamos a hablar en temas de país. De maquetas en video, ¿querés que hablemos? De las plantas desalinadoras que han dejado tiradas. Saludos. ¿Será que Bukele podría reunirse con Biden? Estamos frente a un narcoestado. Algo que no se ha dicho del diputado Eric es que con nuestro dinero pagaría un préstamo personal disfrazado de salario. Algo que se admiro del analista es que sí tiene valor de defender el fanatismo del partido más corrupto. Pedro del Salvador, saludo. Fuera nuevas ideas. ¿Cómo quiere instalar el tema del partido más corrupto? Y es lo que te explico, está más que probado que este gobierno ha robado más que los dos gobiernos más corruptos que hubieron antes. El dictador es lo peor que nos ha pasado o que nos pasó. El gran circo de Cepillín donde cada semana se estrena un show con las marionetas de Cepillín donde solo en ese circo existe el aeropuerto de la Unión, el tren del Pacífico y el nuevo hospital Rosales. Como los medios no hablan de narcotráfico, los narcos hablan de sí mismos. Saludos al prócer Pedro Pablo Castillo. Si el ventarrón del pleito por los huesos en N.I. no hubiera exhibido los fustanes y los calzones de la familia gobernante no hubieran sacado un comunicado tan extenso el gobierno implicado. Sí, si es que lo que pasa inclusive a mí me llama la atención mucho porque si tú te acordás a Alejandro Mason en su pleito con este diputado habló de que tenía más evidencia sobre otros diputados de cosas así feas y raras. El mismo diputado García le dijo de que él no tenía nada que ver de los otros. De los otros. Pero, pero, o sea, mi punto es que dijo que habían cosas de otros y también acuerda que el mismo Alejandro Mason había empezado a sacar en su pleito también con el secretario de prensa. Había empezado a decir también que tenía evidencia de toda la corrupción del secretario de prensa. O sea, que ya como que estaba Alejandro Mason queriendo reventar en todos estos sus pleitos toda la corrupción de mucha gente que está en Nuevas Ideas y posiblemente por eso esté preso ahora. Afuera de la radio hay un medio de información haciendo un reportaje. Buena cosa. El daño a NI hecho por el diputado Eric y Rebeca es irreversible sumado por el arresto de Mason. Algunos analistas consideran que NI podría perder aceptación y el control en la asamblea. La oposición le dio el gane al ilegítimo. No supieron unirse. Con eso voy a terminar. Buenos días, Francisco. Excelente invitado. Felicito al expositor. Saludos desde Santo Tomás. Saludos, Frank. Si Bukele ganó con casi 45 mil votos en las elecciones internas ¿con cuántos votos fue elegido Joel Sánchez en las internas de Arena? No llegó ni a 8 mil, dicen. El pueblo no quiere gente negativa como Claudio Ortiz que dices tú que ocupa su curul correctamente. Los Estados Unidos le dice a sus con nacionales que no vayan a El Salvador. Sí, todavía había una alerta de viaje. Buenos días, Francisco. Un saludo a don Carlos Araujo. Está muy caliente ese tema. Quisiera que buscara una entrevista con César Fuentes. No sé quién es. Tiene un programa César Fuentes. Mire, Francisco y Rebeca Santos sale hablando cómo arreglar un papel muy importante. Don Carlos Araujo así tiene que hablar así tiene que hablar los programas en otro programa. Saludos desde California. Aquí tengo un par más. La peor tragedia de un país es poner la peor tragedia de un país bueno, no, eso ya no. Carlos, ¿qué pasa con el tribunal anunció que se acababa el periodo para las coaliciones presidenciales y de diputados? Amén al resultado, ¿cuál es la lectura que se da? Que se hablaba mucho de que se tenían que unir. Sí, pero es que mira, o sea, tratar de ser una oposición que compita con Bukele no pasa necesariamente por una alianza de toda la oposición. O sea, bastaría con que en uno de cualquiera de los partidos de oposición exista un líder de verdad y ya. O sea, lo importante no era la alianza, lo importante es el liderazgo y ese liderazgo no está latente, no está presente. Yo no sé si te lo dije ya en algún programa que he venido antes pero lo he repetido en muchos lados. Yo creo que es un error estratégico de la oposición en general. ¿Error estratégico? Sí, están desgastándose en la cancha incorrecta porque están queriendo sin liderazgos competir en una cancha de la elección presidencial y esa no es la cancha porque no hay liderazgos. Si los hubieran estuviéramos hablando de otras cosas. Creo que la oposición tuvo que haberse enfocado de verdad en la elección de diputados. Creo que era la clave incluso si tú te acordás el presidente entre el 2019 y el 2021 no tuvo una asamblea favorable y no pudo hacer las locuras que hizo después del 2021. O sea, todas las cosas malas y negativas que este pueblo al final va a terminar pagando las consecuencias de lo que el presidente ha hecho del 2021 en adelante fueron posibles gracias a una asamblea legislativa favorable al día del presidente. Entonces, ¿tú querés controlar al presidente? Controlarlo a través de la asamblea legislativa. Y creo que los diputados pudieron votar inclusive es más fácil vencerlos. O sea, porque algo que tenés que aceptar es una realidad. No es que yo lo quiera o que yo quiera hacerle propaganda. Pero es que todas las encuestas de opinión pública te dicen el nivel de respaldo popular que tiene Nayib Bukele. Y eso no lo... O sea, negándolo no lo vas a ocultar. Eso está ahí. Es bueno, es malo. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo lo logró? Son otros 20 pesos. Pero en este momento y gracias a todo ese esquema de propaganda alrededor de la seguridad pública en este país, él ha logrado niveles altísimos de popularidad. Y esos niveles altísimos de popularidad con una oposición que no tiene liderazgos, pues el resultado es claro de lo que va a suceder en la elección. Pero entonces, ¿por qué no te pusiste estratégicamente a enfocarte en la elección de diputado? Que era lo que sí podías competir. Te la puso más difícil cuando te reduce los diputados, te cambia la fórmula. ¿Por qué crees que hizo esas cosas? Porque sabía la debilidad que tenía en la asamblea legislativa. Al hacer esas reformas, lo que hace es favorecerse más al partido de gobierno, al partido número uno de popularidad. Incluso, vas a ver, no me extraña que aparezca con otra reforma electoral dentro de poco, que tiene que ver con la elección de diputado, con el tema del voto preferente y el voto cruzado. Ellos van a llegar a un nivel que es capaz que te van a querer volver a lo de antes en que solo te presentan la papeleta y marcar por partidos. Ya vas a ver. ¿Por qué? Porque al final esa es una decisión también táctica de ellos de decir qué bonito mostremos a la gente las banderas de arena del frente y de nuevas ideas y que voten. O sea, ya quitémosle el rostro a la elección de diputados y pongamos las banderas. ¿Por qué? Porque detrás de la bandera hay nuevas ideas. ¿Qué es nuevas ideas para la población? Es Nayib Bukel. Y de eso se trata. O sea, eso se llama hacer campaña de marketing electoral, ser estratégico a la hora de tomar decisiones electorales aprovechándose del sistema y de los votos que tienen en la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿cómo puedes controlar el Ejecutivo? A través de la Asamblea. ¿Pero qué hicieron la oposición a nivel de Asamblea Legislativa? Nada. Se desgastaron en andar buscando candidatos presidenciales cuando no tenían las capacidades para hacerlo. Bueno, perfecto. Hoy sí, un minuto, dos minutos o tres, no sé. ¿Qué ha pasado con Alejandro Mason? ¿Cómo que ha pasado? ¿Va a salir de la cárcel Alejandro Mason? Perdón, Ernesto Mason. Ah, mira, el juicio de ayer al final de cuentas lo que determinó es lo que siempre dijimos. Él no tenía que estar preso por esos casos porque... ¿Cuáles eran? El tema es que lo acusaban... Él, lo que sucedió es que por la emergencia de la pandemia, que lo hizo él y otras alcaldías e incluso el gobierno, ¿verdad? A la gente... ¿Piorizó? A la gente de la alcaldía, no, su salario, cuando tú te pagan tu salario en la alcaldía, ahí te descuentan la renta, las AFP, el seguro social, si tienes algún préstamo en algún lugar, todos los descuentos. Entonces, ellos te pagaban el salario, pero todas esas retenciones en lugar de mandar las haciendas, la AFP, al seguro, al banco, no las pagaban, no las hicieron, ¿verdad? Pero no las hicieron no porque agarraron el dinero y se lo metieron a la bolsa y se lo llevaron y se lo robaron, sino que por la emergencia, como les habían quitado el FODES, no había dinero, habían gastado en otras cosas, empezaron a ocupar los recursos de la alcaldía en otras cosas. Entonces, ese dinero que tenían que haberlo mandado a dejar a donde había que mandarlo a dejar, lo ocuparon en otras cosas en el momento y eso es por lo que les acusan de haber, no me acuerdo cómo se llama el delito de ese tipo, pero no es robo, o sea, no se lo habían robado. Es cierto que hay delitos ahí, pero son delitos que son escarcelables, son delitos que te pueden inclusive procesar en libertad, hay ejemplos, muchísimos ejemplos de alcaldes que han pasado por eso y que están en su casa siendo procesados, o sea, nunca debió estar preso. El día de ayer te lo confirma, el juez, el juzgado de instrucción creo que fue, dijo no, ya está, la alcaldía ya pagó, o sea, la alcaldía de San Salvador ya pagó todo, entonces llevaron los documentos del Ministerio de Hacienda donde la alcaldía ya había pagado todo eso que ellos no habían pagado, entonces ya no hay delito que perseguir, pero lo que pasa es que él tiene dos acusaciones sobre ese tema, entonces ayer el juicio era de una, ahora falta la de la otra, pero también ya está pagado, entonces eso que es algo que ya van a evacuar, o sea, él debería estar en su casa desde hace mucho tiempo, no debería estar preso y torturado. No hablo de... Mira, Ernesto Mason... ¿Por qué cayó en desgracia? Ernesto Mason sabe, lamentablemente creo que él cometió el error de confiar en Bukele, ¿verdad? Y cuando, en el ejercicio, porque recuerda que él fue el alcalde posterior a la salida de Bukele de San Salvador, creo que habían muchas cosas en la alcaldía, que no fueron ocupadas como debían de haber sido ocupadas o presentadas como debían de haber sido presentadas para hacerle algún favor y creo que al final de cuentas en algún trato que hicieron pues alguien no cumplió el trato y parece ser de que hubo amenazas de por medio de que tenían información, documentos que podían filtrarse y parece ser que eso es lo que lo tiene en la cárcel ocultar la corrupción de la alcaldía de San Salvador que al final cada quien también tiene responsabilidades en lo que hace Carlos Araujo muchas gracias por venir un gusto siempre bueno así nuestro invitado de hoy mañana siete de la mañana estaremos con ustedes ya una nueva plática que tenemos acá en a primera vista continúen con nosotros buenos días la entrevista el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional